¡Hey! ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, una nueva video-reacción. Yo soy Andrés y esto es Andrés Joya, B-C-U-N. Bueno, en esta oportunidad tenemos por primera vez en el canal a Alexio Labrú. ¡Jo! Este hombre que había estado desaparecido por cuestiones del cáncer, pero parece que ya está como que todo solucionadito y nos trae musiquita nueva por fin. Ya ha sacado como dos temitas, pero vamos a reaccionar a este primer tema, que es junto a Luar Laila, que ya ha estado aquí en el canal, creo que en dos oportunidades. La canción se llama Más HP. Ya se imaginarán de qué podrá tratar la canción. Así que vamos con Alexio Labrú, featuring Luar Laila, Más HP. Dice así. ¡Ago muy buena! ¡Ago bonito! ¡Ago mayena! ¡Ago guaca! ¡Bum! Y se me trajo el computador. ¡Era a todo lado! Se cayó todo arriba. ¡Luz del corazón negro! Se mantiene una presencia tremenda. Buar la L. Él es el que anda con el combo de los 70 igual que John Chimio. Suena como... Como esas canciones de Héctor El Favre. Hay rumor de que el rey de funeral... Los kioskoro le duran con su misma mercancía que se curan. Un huevo rápido en la lenta. La extensión es la 40 por si alguno saca cojones y lo intenta. Mientras tanto cabrones pa' hacer la renta. No te rompo el caserío y los 90. Las babies me las robo, to' son mía. Los kioskoro mandao' a hacer. Yo les duro, juro hacer. Te arreto y qué vas a hacer. La marqué y se marcó mi nombre en su piel. Ella fue stripper, que digué el sicaria y esteja que es fiel. Bairon el Tremendito Pérez. Bairon el Tremendito Pérez. Los muchachos con peluca. Pero la voz le cambió. Le cambió un poco. La cambió. Así no cantaba. Contaba más pumbo, loco. Más grueso. Más vieja puta que yo, cuando se habla de lo malo, los palos y la clor. Más vieja puta que yo, que si te mando el paquete, el paquete te llegó. Más vieja puta que yo, cuando se habla de lo malo, los palos y la clor. Más vieja puta que yo, que si te mando el paquete, el paquete te llegó. Más vieja puta que yo, que si te mando el paquete, el paquete te mando el paquete. Más vieja puta que yo, que si se pega en la disco y se pone creativa, va pa' el gula. Le damos a ver con el meta, pa' que sepa. Esa cadena, esa cadena de Alexio y la del hogar, no sé qué atrás, pero esa de Alexio es tremenda cadena. Que video tan chimba y el tema está full calle, full calle. Le doy un 3, está muy bueno y ojalá vuelva Alexio rapidito, 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 porque si hace falta resto, resto, resto. Nada, vayan y le streamean en las redes sociales, en plataformas digitales, más HP de Alexio la Bruja y Lugar la L. Y así nomás, les dejo mis redes sociales por acá arriba. Ya saben, pueden seguirme en Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, Vimeo y Twitch como Andrés Joyavisión y Twitter como Andrés JVC on. Nos vemos por allá. Suscríbanse a este canal, denle like a los videos, compártanlo en todas sus redes sociales. Estados de Facebook, Whatsapp, lo que sea. Compártanse a sus amigos y a sus familiares o a los que se les dé la gana. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Bye. No es tan más hijepuca que yo.